de la ciudad de México. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, va a dirigir a liderar, está a realizar el acto de proclamación y extensión de credenciales al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Y es que con el 80% de transmisión de los votos y con una tendencia contundente e irreversible, Nicolás Maduro es electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para su tercer mandato con un total de 5.150.092, equivalentes a un 51.20% en una jornada de paz y de altura, el pueblo decidió, así lo anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral el día de ayer, Elvis Amoroso. El máximo representante del poder electoral informó que el primer boletín de las elecciones de este 28 de julio en Venezuela hubo un 59% de participación del padrón electoral. Exhortada además al respeto a la constitución, allí es recibido por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, además está acompañada de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro. Además, hace pocos minutos también fue recibido por parte del pueblo de Venezuela, quienes junto a movimientos sociales se encuentran acá en la sede del Consejo Nacional Electoral para acompañar el acto de adjudicación y promulgación de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Acá es recibido además por el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Elvis Amoroso, y parte de la directiva también del poder electoral. Un acto de solidaridad, de compromiso, además ratifica entonces el futuro de Venezuela. El pueblo se ha movilizado para acá, para las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Allí ingresa el presidente Nicolás Maduro Moros al Consejo Nacional Electoral, pues tras conocerse los resultados en la noche de este 28 de julio. Presentes también gobernadores, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Gran Polo Patriótico, el Comando de Campaña, vicepresidente sectoriales, el Cuerpo Diplomático y Poderes Públicos y Partidos Aliados se encuentran acá a la espera del ingreso del ciudadano Nicolás Maduro Moros. Y es que un poco en contexto de la biografía de Nicolás Maduro Moros, nació en Caracas el 23 de noviembre de 1962, presidente electo de nuestro país para el periodo 2025-2031. Este político dirigente de Venezuela entra en tercer mandato como jefe de Estado, siendo conocido como el primer presidente chavista y obrero de la historia contemporánea de nuestro país. Fue elegido un poco en contexto, diputado principal por el Distrito Federal para el quinquenio 2005, presidió la Asamblea Nacional entre enero y agosto del 2006, fecha en la cual es llamado a asumir además el Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual impulsó junto al comandante Hugo Chávez la creación y consolidación del ALBA en el 2001, Petrocaribe en el 2005, la UNASUR en el 2008 y la CELAC en el 2010. Asimismo fungió como vicepresidente de la República desde el 2012 al 2013. Allí vemos entonces el recorrido del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente electo de nuestro país, tras conocerse a estos resultados, la voluntad del pueblo en la noche de este 28 de julio. Allí también lo acompaña Rosalba Gil Pacheco, Carlos Quintero Cuevas y Juan Carlos del Pino, además de toda la directiva y rectores del Consejo Nacional Electoral. También podemos informar... Presidente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado por el doctor Elvis Amoroso, presidente del Poder Electoral y presidente del Consejo Nacional Electoral CNE. ¡Desde el ciudadano Nicolás Maduro Moros! ¡Desde el ciudadano Nicolas Maduro Moros! Participantes e invitados le gritan victoria popular y que viva Maduro. Bienvenida después de conocerse de los resultados del Consejo Nacional Electoral. Y es que presidentes y también líderes de América Latina enviaron este lunes mensajes de felicitaciones al mandatario de nuestro país. ¿Quién ganó la elección? El 51.20% de los muertos es una tendencia irreversible difundida por el Consejo Nacional Electoral. Entre ellos, pues, podemos nombrar al presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz Canel, indicado en su cuenta de red social, que conversó con su homólogo venezolano, Nicolás Modro, para felicitarlo. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto con motivo de la proclamación y extensión de credenciales al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2025-2031. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta e interpretado por todos los asistentes a este acto. ¡Gracias! 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 Desde aquí, desde el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, donde existe el sistema electoral mejor del mundo. ¡Aplausos! De la República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral. Buenas tardes, pueblo democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez más, queda demostrado que la soberanía reside intransferiblemente en ustedes, conforme lo previsto en el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer, domingo 28 de julio del 2024, expresaron su voluntad absoluta, eligiendo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano Nicolás Maduro Moro. Para el periodo 2025-2031, conforme lo previsto en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La elección presidencial se desarrolló en un clima de respeto, paz y participación democrática, aunque algunos pretendieron generar violencia. Fueron muchos los ataques a nuestro sistema electoral, pero la capacidad técnica, la moral y la ética del personal del Consejo Nacional Electoral, vencieron todos los obstáculos. Agradecemos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y a los cuerpos de seguridad del Estado, por garantizar la seguridad y la paz, antes, durante y después, con éxito de este proceso electoral. Extendemos un especial reconocimiento y agradecimiento a todas las misiones de veedores internacionales y nacionales que nos acompañan. Solicitándole en nombre del Consejo Nacional Electoral que sean portavoz ustedes de los que vivieron aquí en Venezuela durante estos días. Muchos tienen varios días aquí en la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra querida patria, que es también la patria de cada uno de ustedes. Hoy, hoy 29 de julio, nos convoca el acto de proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por la voluntad del pueblo soberano, ciudadano Nicolás Maduro Moro, conforme... ...conforme a las disposiciones constitucionales y legales que rigen los procesos electorales. Se procede a proclamar, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad... ...cinco millones, ocho, nueve, dos, cuatro, seis, cuatro. Postulado por la organización política con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela y otros partidos que lo apoyaron. ...quien obtuvo la mayoría relativa de votos válidos de esta elección, resultando electo para un periodo de seis años... ...de conformidad con lo establecido en el artículo 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ...se hace entrega del acta de totalización, adjudicación y proclamación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ...poder electoral, Consejo Nacional Electoral, credencial, presidente de la República Bolivariana de Venezuela... ...el Consejo Nacional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 33.6... ...de la Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales... ...artículo 39, 391 y 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales... ...acredita al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular de la cédula de identidad B5892464... ...postulado por las organizaciones con fines políticos, Partido Socialista Unido de Venezuela. ...como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, en la elección presidencial... ...celebrada el 28 de julio del 2024, para un periodo de seis años de conformidad... ...con lo establecido en los artículos 228-230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...en la ciudad de Caracas, a los 29 días del mes de julio del 2024. Aplausos ... Aplausos... 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 para el periodo de seis años, y esto en conformidad de los artículos 228 y 230 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Allí lo muestra con una sonrisa el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a todos los asistentes quienes aplauden y se muestran alegres, complacientes por estos resultados. Las palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes, buenos días, buenos mediodías. Bueno, espero que hayan podido descansar, que hayan podido dormir, porque la jornada de ayer fue extensa, fue una jornada casi de dos días, intensa, y nos despedimos en la madrugada. Nosotros nos fuimos a cantarle cumpleaños al comandante Chávez, no sé si lo vieron. Creo que no se publicó nada, ¿sí se publicó? Fuimos sus hijos y sus hijas, sus hijas, nietos, nietas biológicos, y los hijos de la vida, las hijas de la vida. En perfecta unión popular militar-policial, cívico-militar-policial. Abrazados. La fuerza del pueblo que encarnamos, la fuerza militar soberana de Venezuela, siempre firme, y la fuerza de la policía con el nuevo concepto bolivariano. Y luego nos fuimos a descansar. Yo dormí seis horas. Estaba bien, ¿verdad? Descansé. Dormí como un niño recién nacido. Porque fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Recibo esta credencial constitucional, legal, del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela. El poder soberano electoral de Venezuela, quien ha emitido un dictamen que recibo con humildad, porque soy un obrero. Eso es lo que no me perdonan los apellidos ni el imperialismo. Con humildad de obrero, de hombre de a pie. Y digo, soy Nicolás Maduro Moros. Cédula de identidad 5892-464 y asumo el mandato del pueblo para ser su presidente y llevar nuestro país a la paz y a la prosperidad, a la unión nacional a través del diálogo. Y a ser irreversible, como este resultado, a ser irreversible la paz, la igualdad, la independencia nacional, la dignidad de un país. Que sea irreversible y grande Venezuela. Eso es lo que tiene que ser irreversible. La paz y la unión entre todos y todas. Saludo al pueblo que está en las afueras del Consejo Nacional Electoral. Estuve unos minutos con ellos saludándolos. Mujeres, niños, hombres que se han apersonado ante el CNE para este acto oficial. Quiero saludar de manera muy especial a el cuerpo diplomático del país, embajadores, embajadoras, respetados, queridos, excelentísimos, encargados de negocios. Saludar a los más de 900 invisibles porque las redes sociales dominantes y hegemonizadas por el imperio han hecho invisibles a los veedores internacionales que han venido a Venezuela. Invisibles. Mi saludo especial. Ustedes los invisibles, hagan visible lo que vieron en Venezuela. Más de 900 veedores internacionales de más de 100 países. Pero como vinieron a respetar a Venezuela, son invisibles para los medios y redes hegemónicas. Han hecho un gran trabajo de recorrer el país. También quiero saludar, bueno, el doctor Elvis Amoroso, presidente del CNE, rectores, rectoras del Consejo Nacional Electoral. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctora Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Tarek William Satt, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Licenciado Peraza Machado, contralor general de la República. Doctor Daniel Ramírez, defensor público general. doctora Delsi Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. Ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas presentes. compañero capitán bolivariano Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y jefe del bloque mayoritario de la Asamblea Nacional. a todos los artistas presentes que han hecho brillar las jornadas de todos estos días. Quiero saludar de manera muy especial a las fuerzas que conformamos el gran polo patriótico Simón Bolívar. Las fuerzas políticas, sociales, culturales, espirituales, de una fuerza como el gran polo patriótico que ha cabalgado todos estos años de manera continua, perseverante, unitaria y que ha sabido sumar en el transcurso de los años desde las fuerzas más entradas en años hasta los movimientos y partidos que recientemente han surgido como alternativas de izquierda, progresistas, revolucionarias, de avanzada, que interpretan los cambios que el país va experimentando. Saludo en primer lugar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al glorioso y legendario Partido Comunista de Venezuela, PSB, al partido fundado por el maestro Prieto con mi padre al lado, al Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, al partido de mis hermanos y hermanas en Cristo, organización renovadora auténtica, ahora, al partido Patria para Todos, al partido Unidad Popular Venezolana, UPV, del INARROM, al Movimiento Revolucionario Tupamaro, al partido Podemos, al partido Alianza para el Cambio, al movimiento Somos Venezuela, al partido Verde, al movimiento Futuro y al partido Enamórete Venezuela. Trece Movimientos Fuerzas Políticas de Primer Nivel que conforman esta plataforma venezolanista, progresista, de avanzada y revolucionaria, el gran polo patriótico. Hay que felicitar al pueblo de Venezuela porque supo encarar una vez más el reto de ir a una campaña electoral en las condiciones más duras que se pueda hablar. Nuestro pueblo tuvo que ir a una campaña electoral bloqueado, agredido. Ocho años de agresión externa e interna que se sintieron en los cimientos más profundas del hogar venezolano, del hombre y la mujer de pie. Difícil imaginar que un país agredido, bombardeado con los misiles de una persecución, un bloqueo y sanciones criminales contra la sociedad y contra su economía convocara a un proceso como el que se ha convocado en Venezuela. Nosotros somos hombres y mujeres formados en el constitucionalismo social bolivariano. somos gente de leyes aferrados a esta constitución hermosa que trató también de ser evitada, impedida y luego asesinada en estos años que hemos vivido. A nosotros nos mueve una idea muy profunda de patria, de dignidad, de honor venezolanista. A nosotros nos mueve sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro, de amor por la historia gloriosa que se ha levantado de este lugar de Sudamérica llamado Venezuela. Nunca nos ha movido el odio al contrario, hemos sido víctimas siempre del odio de los poderosos, del deseo de venganza y la violencia de los poderosos. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Yo pudiera denominarlo una especie de Guaidó 2.0. Ahora no, como dice la historia, ¿no? que se presenta como tragedia y luego como comedia. Parece que lo dijo Hegel y Hugo Mar lo popularizó. La historia se presenta como tragedia primero y luego se repite como comedia. Ya nosotros vivimos esto. Esta película la vimos, la misma película, pero con un guión parecido. Los protagonistas somos los mismos. Por un lado el pueblo que quiere paz, democracia, prosperidad, progreso y por otro lado élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. En el año 2019 buscaron la institucionalidad. para dentro de la institucionalidad la Asamblea Nacional imponerle a Venezuela un modelo de entreguismo al imperio norteamericano a través de un ensayo que ellos llamaron Guaidó. ¿Y cómo terminó esa película? En daño al país, daño a los humildes, daño a la economía. Pero el final de esa película la conocemos. Quizás tarda un poco, dos, tres, cuatro años, donde un grupo de países, los mismos países que hoy cuestionan el proceso electoral venezolano, la misma ultraderecha fascista que hoy se ha cartelizado, toda la ultraderecha fascista, el grupo Vox de España, Álvaro Uribe Vélez Iván Duque de Colombia, el nazi fascista sociópata de Milley, Bolsonaro, la misma ultraderecha y los mismos grupos dirigidos por el imperio norteamericano que ensayan la misma operación fueron los que salieron a tratar de imponerle al pueblo de Venezuela por encima de la constitución a un presidente espurio utilizando la institucionalidad del país de la Asamblea Nacional. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. Una especie de película Guaidó 2.0 pero les digo a los complotados a los involucrados y a los que avalen esta operación contra la democracia venezolana que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad esta vez en Venezuela se respetará la constitución se respetará la ley y no se impondrá ni el odio ni el fascismo ni la mentira ni la manipulación no se impondrá no sólo nuestro pueblo tuvo que enfrentar un proceso electoral de estas características el candidato electoral principal que ha resultado ganador tuvo que enfrentar una campaña electoral sometido a la persecución y al intento permanente de asesinato se intentó en varias circunstancias en el mismo momento en que nosotros conversábamos con el gobierno de los Estados Unidos desde mayo del año pasado se intentó asesinarme en cinco oportunidades 2023 mientras el gobierno de Estados Unidos de manera falsa hipócrita sobre la mesa ponía un conjunto de elementos que luego constituyeron un acuerdo firmado que incumplieron en todas sus partes característica principal de la diplomacia imperial la diplomacia del engaño de la mentira de la conspiración mientras más un imperio te sonríe cuídate porque el puñal lo tiene en la espalda y si te volteas te lo clava por la espalda este año en los primeros meses se develó y se conoció públicamente cuatro intentos de magnicidio de atentados contra mí uno de ellos cuando apenas empezábamos lo que pudiera ser la precampaña en el mes de marzo están capturados convictos y confesos quienes me iban a ametrallar a una masa de gente en Maturín ellos confiesan que lo iban a hacer pero que no era contra mí convictos y confesos militantes directos de estos grupos de ultraderecha cuando vine a este consejo nacional electoral a inscribir la candidatura del gran polo patriótico develamos una hora antes gracias al pueblo la mano de dios se expresó a través de la inteligencia popular detectamos a dos pistoleros con nueve milímetros a veinte metros donde yo me iba a parar a conversar con el pueblo están convictos plenamente y confesos plenamente y venían a ametrallar fue capturado quien los preparó los financió y declaró que el objetivo de ellos era ametrallar a la masa que estaba allí para que el primer acto de campaña que era la inscripción fuera un baño de sangre yo estoy convencido absolutamente y lo he conversado con el fiscal general que además de ese objetivo tenía el objetivo de intentar atentar contra mí así empezó y pese a todos estos elementos mantuvimos el clima electoral la campaña electoral en un ambiente propositivo movilizador con un mensaje de unión de diálogo de amor perseveramos en un mensaje venezolanista de reivindicación de los valores de un pueblo que ha sabido resistir con una gran capacidad de resiliencia para todas las circunstancias que le ha tocado y nos fuimos a las calles porque yo dije públicamente y ante mí mismo me lo dije y se lo dije a Silvia mi esposa aquí presente no nos van a sacar de las calles no lo voy a permitir nos vamos a las calles al encuentro con la gente a levantar la conciencia la fuerza este plan lo conocemos si es verdad que la película más reciente es la que acabo de decir una película de mentiras de fraude de corrupción la película Guaidó como engañaron al mundo como engañaron como me dijo el representante del presidente Donald Trump Guaidó es un imbécil que nos ha engañado mil veces como robaron a manos llenas porque ese grupo ha convertido la conspiración interna en Venezuela en un gran negocio un gran negocio para hacerse multimillonario todos están multimillonarios Leopoldo López en Madrid Julio Borges Guaidó Antonio Ledesma La Sayona todos están multimillonarios a costa del sufrimiento de un pueblo a costa de la conspiración permanente a costa de la búsqueda y siembra del odio en el corazón de venezolanos y venezolanas que lamentablemente en distintas coyunturas han creído en sus mentiras cuántas veces los han engañado cuántas conspiraciones hemos derrotado en Venezuela ayer se dio la batalla definitiva contra el fascismo en estas tierras y la ganamos le ganamos al fascismo al odio a los demonios y demonias le ganamos le ganamos con la verdad con el pueblo con la constitución y tendrán que respetar la ley y la constitución y las instituciones actuar para cuidarle la paz al pueblo y hacer de la paz un hecho irreversible que nadie que nadie vacile que nadie dude es el rostro endemoniado y decrépito del fascismo ya le hemos visto ese rostro varias veces en el año 2002 se dio en Venezuela un golpe de estado que siempre hay que recordar porque al pasar del tiempo tratan de taparlo de invisibilizarlo muchos de los presentes aquí o de los que nos escuchan pudieran no recordar aquella conspiración el comandante Chávez venía por la senda de los triunfos había triunfado el 6 de diciembre en el año 98 como presidente convocó a constituyente en un referéndum ejemplar el 25 de abril del 99 se eligió la constituyente en julio 30 de julio del 99 no 25 de julio del 99 la constituyente hizo su tarea esta constitución es la primera de la historia de Venezuela que se debate con el pueblo en mesas amplias de trabajo y es la primera de la historia en Venezuela que se consulta y se vota con el voto popular la primera de la historia nunca antes nadie había convocado un proceso constituyente popular y democrático se aprobó un 15 de diciembre en medio de un diluvio que provocó la tragedia más grande que se recuerda por un diluvio de esas características se aprobó con el 72% de los votantes luego el comandante Chávez fue a elecciones fuimos a elecciones llamadas de re-legitimación porque los nuevos poderes se establecieron a través de esta constitución y se tuvo que elegir al presidente entonces por 6 años ya él tenía un mandato de 5 años pero tuvo que ir a la elección de 0 se eligió la nueva asamblea nacional unicameral el nuevo poder legislativo se eliminó el senado que era un antro de corruptos y de bandidos se estableció la defensoría del pueblo y se establecieron las nuevas instituciones se estableció el poder electoral por primera vez en la historia de Venezuela tomada de la idea de Bolívar en la constitución del año 26 1826 en Bolivia se estableció el consejo moral republicano el poder moral de la nación cinco poderes hay en Venezuela saben bien los embajadores y las embajadoras es una novedad constitucional creada en nuestro país luego fuimos a las elecciones y las elecciones que tenían que realizarse en el mes de mayo fueron hackeadas saboteadas de manera es profeso las investigaciones arrojaron que se pretendía que no hubiera elecciones de re-legitimación para intentar un zarpazo contra el comandante Chávez se reprogramaron se rehicieron los mecanismos electrónicos del CNE de entonces y se realizó la elección el 30 de julio y las fuerzas bolivarianas del pueblo patriótico tuvimos un triunfo bello grande se llamó las elecciones de la re-legitimación luego en diciembre se hizo el primer referendo el referendo sindical para democratizar el movimiento sindical venezolano quiere decir que veníamos en una senda de victoria democrática de debate de diálogo en el año 2001 con el arranque con la llegada de George Bush George W. Bush a la Casa Blanca comenzó un proceso de conspiración y un giro en la política exterior estadounidense hacia pudiéramos decir posiciones de derecha extrema radical con el arranque de la guerra de Afganistán sucedió un hecho importante marcador que fue el arranque de los bombardeos a la capital a Kabul y sucedió que en una oportunidad en una locución pública el presidente Chávez mostró unas fotografías publicadas aquí por el periódico 2001 del bloque de armas donde aparecía cuatro niños asesinados por un misil enviado por la fuerza aérea de Estados Unidos y el padre llorando el padre los había dejado en su casa y salió a comprarles comida y desde el mercado escuchó la explosión y cuando volvió a su casa vio a sus cuatro niños tirados en el piso muertos y el comandante Chávez dijo así no terrorismo no esto es terrorismo de Estado y fijó la posición de Venezuela con valentía luego 20 años después Estados Unidos se retiró huyendo de Afganistán después de haber destruido Afganistán pero la primera voz que se levantó en el mundo fue en Venezuela eso provocó la ira del imperio recuerdo muy bien Diosdado recuerda también tú eras ministro de la presidencia Diosdado y recuerda muy bien la visita del entonces embajadora de Estados Unidos de Norteamérica Reina Donna Reina quien fue recibida urgente porque fue un llamado urgente traigo un mensaje urgente de la Casa Blanca ella había viajado a Washington y venía con un mensaje y se sentó en el despacho número uno y el presidente Chávez le dijo buenos días embajadora por favor dígame y la embajadora sacó un papel y le dijo le traigo un mensaje de la Casa Blanca primero repudiamos las declaraciones de usted sobre segundo pedimos que usted se retracte de inmediato tercero comandante Chávez le dijo un momento comandante Chávez nos cuenta y el canciller de la época que la señora temblaba temblaba le dijo un momento un momento embajadora disculpe sé que usted es una dama embajadora la respeto pero usted está hablando con un presidente de un país soberano Venezuela no es colonia ni de Estados Unidos ni de nadie para eso agarre su papel y se va por esa puerta por donde entró y cuando usted aprenda a respetar al presidente de Venezuela usted vuelve a este palacio hasta entonces no la quiero volver a ver más nunca de este palacio Hugo Chávez Fría la dignidad bolivariana eso provocó que la oposición que existía y que tenía sus diputados sus diputadas con la cual nosotros en la asamblea nacional hasta entonces nos entendíamos de un momento a otro de un giro y recordamos por allá en octubre una declaración extraña sin ton ni son de un tal Julio Borges le suena el nombre verdad fue el primero que salió a decir Chávez tiene que renunciar Chávez tiene que renunciar de donde saca este señor si venemos en un proceso todo ha salido perfecto la constitución se está instalando las leyes se están desarrollando fue el primer grito de guerra luego vinieron los otros luego vino la fe de cámaras de entonces y convocó a una huelga general el 10 de diciembre del año 2001 con carácter insurreccional y el pueblo trabajador venezolano los derrotó en las calles y por ahí se fueron por el caminito no el caminito de Guarena por el caminito de la conspiración nosotros obtuvimos pruebas como diputados el diputado Francisco Amelias el diputado Pedro Carreño la diputada Iris Varela la diputada Silvia Flores y mi persona obtuvimos pruebas y en enero del año 2002 denunciamos con pelos y señales con grabaciones en la mano mostramos audios y pruebas documentales de que en Venezuela se estaba preparando un golpe de estado con el manual del golpe de estado perfecto que le aplicaron al gran Salvador Allende ellos no se pararon continuaron y ustedes recuerdan todo lo que hicieron las movilizaciones que convocaron los conflictos que generaron los daños que hicieron y al final 11 de abril masáqueres provocadas con francotiradores traídos del exterior de la extrema derecha traición golpe de estado y se instala un viejito también otro viejito Pedro Carmona por ahí está parece un zombie saliendo estos días otro viejito yo amo a mis abuelos y abuelas y a los adultos mayores pero este tipo de seres zombie violentos de la extrema derecha se instaló y sin ton ni son dijo soy el presidente de Venezuela le quitó el carácter bolivariano constitucional a la república disolvió todos los poderes muchachos muchachas ustedes estaban muy jóvenes en un solo decreto disolvió la asamblea nacional ¿quién tiene el poder en Venezuela para disolver la asamblea nacional? nadie disolvió todas las gobernaciones rectores rector Carlos Quintero rectora Rosalba Gil rectora Atme rector Vizcaíno rector Trujillano Conrado disolvió el CNE por decreto ¿puedo yo disolver el CNE como presidente? primero que no era presidente disolvió todas las gobernaciones todas las alcaldías la fiscalía y el queso que había en la mesa también se lo comió y el mundo lo reconoció más de mil países ¿quién lo visitó para reconocerlo en el despacho uno de Miraflores que usurpó el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica y el embajador del Reino de España y listo y todos los medios de comunicación porque no había redes CNN y todo Venezuela tiene nuevo presidente llegó un nuevo tiempo que es felicidad pero Chávez se lo había dicho Chávez le había dicho no hagan eso no subestimen nuestro poder nuestra voluntad no subestimen al pueblo no subestimen a los militares y en menos de 24 horas del golpe de Estado este pueblo que Chávez tenía contenido como yo tengo contenido al pueblo desde hace años como tengo contenido al pueblo desde hace años Chávez nos enseñó a contenernos este pueblo que Chávez tenía contenido cuando vio que secuestraron a su presidente que disolvieron todos los poderes y que se pretendía imponer un gobierno fascista en Venezuela este pueblo se declaró en su reacción general popular nacional y no hubo títere que quedara con cabeza y el pueblo se fue a buscar a los militares y los militares se unieron en cada cuartel al pueblo y se dio creo que fue en Argentina con Perón que se dio un evento similar Perón 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 yo soy peronista y evista mi gran Perón y mi gran Eva Perón con Perón voy con Evita voy y vamos ellos también están con nosotros atención 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 maduro saluda a los soldados de Perón Yo amo a Argentina y la veo libre, más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo, la veo libre, no sé por qué, pero la veo. Y la insurrección popular militar permitió en 47 horas capturar a Pedro Caramón Estanga, a todos los golpistas, restituir la constitución, rescatar con vida al comandante Chávez que lo iban a sacar del país para matarlo. Y derrotar el golpe de estado fascista en 47 horas. Un récord, un récord, 47 horas. Y restituir el diálogo. Ellos no entienden de diálogo, el fascismo no entiende de diálogo. Nosotros estamos claritos que nadie, que nadie se engañe. El fascismo no entiende de diálogo, ni entiende de democracia, ni de debate, ni de respeto. Así que el fascismo se combate con la verdad, la constitución y la ley. Porque el fascismo en el mundo es criminal. Buscan imponer un sistema de capitalismo salvaje, de sobreexplotación y convertirnos en colonia de las élites gobernantes en Estados Unidos. Sé el objetivo final del fascismo. Luego continuamos el camino, enfrentando conspiraciones, el paro petrolero, sabotaje petrolero que dejó a Venezuela sin una gota de petróleo. ¿Quién lo hizo? Los fascistas. Los fascistas, utilizando una parte de la población opositora para meterlo en todas sus aventuras, en todos sus odios, en todas sus mentiras. Generaron un clima de intolerancia, imposible de respirar, de enfrentamiento interno en el país. Que nosotros recordamos muy bien y que no volverá a Venezuela. El odio, la intolerancia no volverá. Aquí tenemos la fortaleza de la experiencia y la fortaleza de las leyes, de la constitución y defendemos la verdad. En el 2004, luego de mil conspiraciones, se hace el referendo revocatorio. Una jornada bellísima de participación popular. El comandante Chávez lo gana ampliamente. Y ellos gritan fraude, cantan fraude e intentan irse a las calles, pero no trasciende más allá de un alboroto y de cuatro gritos. Y así ha pasado la historia. Cuando el comandante Chávez parte, me deja al frente de esta misión histórica, humana, que he cumplido, estoy cumpliendo y que he cumplido, la misión de llevar las riendas de nuestra patria. La misión de llevar las riendas de una revolución que le pertenece a los humildes, al pueblo. Ellos creyeron que todo había llegado hasta su final. Y otra vez miraron al norte y el norte les dio la orden. Fuimos a elecciones. Ganamos con un margen modesto. Este muchacho que está aquí apenas tenía diez días. Apenas acababa de despedir a su jefe, a su padre, a su maestro. Y con ese dolor inmenso sus hijos, sus hijas y su pueblo salimos a dar la batalla. Y le ganamos a un consumado apellido de la oligarquía, un chiquito popó, el caprilín. El capril es un tipo lleno de ego, de morbo. Un tipo lleno de morbo. Quizás es uno de los que más odie. Pero el papel que le asignan los gringos a capriles como agente en Venezuela es simular ser un político. Simular ser un tipo simpático. La constitución, a pesar de su carácter fascista, le abrió la posibilidad de ser dos veces alcalde, dos veces gobernador. Fracasado. Palabra cierta, pues. Ahí empezó a llover. Agua bendita. Llegó Chávez. Y precisamente un día después de las elecciones del 14 de abril, el lunes, convocaron a la violencia. Más de mil lugares del país lograron activar en violencia. Quemaron CDI, hospitales, paradas de autobuses. Quemaron gente viva. Persiguieron e intentaron asesinar a médicos y médicas cubanos. Cuántas cosas hicieron. Y después, yo no fui. Diciembre de 2013, hubo elecciones para la alcaldía. Y ellos salieron entonces, Leopoldo López, con una consigna. Las elecciones de las elecciones de la alcaldía es un plebiscito. Ellos decían como, plebiscito. Maduro, te vas. Resultado, ganamos ampliamente las elecciones de la alcaldía, con un 54% del voto nacional. Ganamos 280 alcaldías de 335 en el país. Y recibieron un golpe brutal. Pero no renunciaron a los planes que tenían. Porque ellos utilizan las campañas electorales para montar fuerzas de choque. Hoy llamadas comanditos. Ayer los llamaron de otra forma. Meter muchos billetes, dólares del narcotráfico colombiano. Dólares del imperio gringo. Para preparar grupos de choque. Que salgan a quemar, a matar, a perseguir. Los llamé al diálogo. Recuerdo que en el Palacio de Miraflores asistió al diálogo el recién electo Antonio Ledesma. El vampiro mayor. Con sus colmillos aquí, chorreando sangre, le di la mano. El hombre temblaba. Nunca lo olvido. Lo he contado varias veces. Él temblaba cuando me dio la mano. Y la mano le sudaba. Y estaba fría. Y yo le vi la cara así. Y le dije, bienvenido. Al diálogo. Cuente usted como alcalde todo mi apoyo. Yo. Los colmillos le rechistaban. Los tenían chumbaditos en sangre. Resultado. En enero arrancó una conspiración. Llamaron la conspiración La Salida. Recién ganaditos nosotros. Reciencitos, pues. Para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda. Ni en América Latina, ni en el Caribe, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el resto del planeta. Se confundan. Ganadita, pues, la elección. Tendí mi mano al diálogo y al trabajo con todos los alcaldes. Incluyendo los más radicales de la derecha. Y ellos respondieron con un plan conspirativo que arrancó un día bello. 12 de febrero de 2014. Que era el día en que Venezuela conmemoraba los 200 años de la batalla de la victoria. El día de la juventud. Y ese día, tengo que decirlo, fue por sorpresa. Todas las acciones violentas. Una marcha de unas 10 mil personas que quemó la sede de la fiscalía. ¿Qué pasaría en cualquiera de estos países? ¿Qué pasaría, señor Blinken, si un grupo político en los Estados Unidos va al Ministerio de Justicia, va a la sede de la fiscalía con una masa y quema la fiscalía en Estados Unidos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en España, en El Salvador, en Argentina, un grupo político convoca y quema la fiscalía? Aquí lo hicieron. Y la agencia EFE, AFP, AP, CNN y los gobiernos de Occidente dijeron, pedimos respeto a los derechos humanos de los manifestantes. El mundo al revés, como decía Eduardo Galeano. Y allí arrancó lo que se conoció como la Guarimba del año 2014. Resultados, muertos, heridos, gente que quemaron viva, gente que justiciaron cuando estaban golpeándola en la calle. Dolor, atraso. Llamé a diálogo. Pacificamos el país a través del diálogo. Pero ellos continuaron la conspiración. Así ha sido. Una y otra vez. 2015 ganaron la elección de la Asamblea Nacional con una guerra económica brutal. Desabastecieron al país de manera inducida casi que el 80% en abasto, supermercado, mercado. Ustedes recuerdan, veedores internacionales, las imágenes de Venezuela en el mundo, el tema del papel toalé, ¿se acuerdan? Que lo agarraron viral durante dos meses. Que en Venezuela está tan mal que no hay ni papel toalé. Y era el tema nacional e internacional. Y luego los estantes vacíos, ¿recuerdan? Vaciaron los estantes. Convirtieron la economía en un campo de batalla. Para destruir. Y por esa vía fraudulenta de guerra económica de las élites, hicieron una oferta engañosa y ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional. Yo reconocí su triunfo al minuto. Pero le dije al mundo, y eso quedó grabado, en Venezuela no ha triunfado una oposición democrática. En Venezuela ha triunfado una contrarrevolución. Preparémonos para enfrentarla y derrotarla. Porque cada vez que la derecha gana, pierde el país, pierde el pueblo. Cada vez que ellos levantan la nariz y levantan alguna fuerza, pierde la estabilidad y la paz y la tranquilidad del país. Cada vez que ellos agarran un respiro, tú los ves como unos zombies saliendo ya a buscar venganza con el cuchillo en la mano. A perseguir al pueblo chavista valiente y a todo lo que huele a chavismo. El año 2016 fue a la Asamblea Nacional. Y lo primero que hice fue decirle a los diputados y al entonces presidente Henry Ramos Alup, diputado Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional, reconozco a esta Asamblea Nacional, lo reconozco a ustedes y espero que tengamos relaciones de cooperación constitucional y trabajemos por los mejores intereses de Venezuela. Resultado, el insulto, el grito, el enfrentamiento y salió Ramos Alup a decir, Maduro, en 60 días te sacamos de Miraflores. Otra vez el plan. Se envalentonaron y empezaron a pedir sanciones. Luego vino Julio Borges, que fue el primero que llamó a la migración venezolana como escoria. Pidieron sanciones económicas. Le hicieron un gran daño al país. La guarimba. 120 días de violencia. ¿Y qué camino elegimos para acabar con esa guarimba? El único camino que siempre hemos elegido. La constitución. Convoqué a constituyentes. El pueblo votó y la paz se hizo. En esas condiciones de escasez absoluta, con una inflación de 300 mil por ciento, convocamos elecciones de gobernadores. Las ganamos. Convocamos elecciones de alcalde. Las ganamos. Empezamos una negociación con ellos para llegar a un acuerdo que quedó listo para ser firmado. El presidente Rodríguez Zapatero, el expresidente Medina, Leonel Fernández, son testigos de que el 4 de febrero, 5 de febrero del año 2018, íbamos a firmar un acuerdo para que toda esa oposición participara en las elecciones del 2018. Y recibieron una llamada de Bogotá, del entonces canciller de Estados Unidos, Ray Tillerson, y del entonces presidente Juan Manuel Santos, y le dieron la orden desde Bogotá a Julio Borges, no se firma ese documento. Y así se fueron sin firmar. Y convocamos elecciones. Ganamos las elecciones el 20 de mayo. El país en paz. El país estaba muy afectado por la situación económica, la escasez, la hiperinflación. No teníamos ni medio en el bolsillo. Nos habían quitado el 99% de los ingresos. Habían congelado todas las cuentas con el dinero en el exterior. Y después de esas elecciones, vino lo que no se habían atrevido a hacer antes. Un 4 de agosto del 2018, estando yo presidiendo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La parada militar en la Avenida Bolívar de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron asesinarme con un grupo de drones. Fue el primer atentado con explosivos y drones en la historia moderna de la política mundial. La chinita puso su mano, Dios puso su mano para que yo continuara con la misión que tengo que cumplir. como no pudieron por lo electoral, vinieron por la violencia. Y después, como no pudieron con ese intento de atentado para llevarnos a un caos, a una guerra civil, y nuestra perseverancia pudo más, entonces, en enero 2019, todos recuerdan como en una plaza pública con un grupo de 20 mil opositores concentrados en una zona del este de Caracas, procedieron a autojuramentar, otra vez autojuramentar, a alguien como presidente de Venezuela. El tristemente recordado Juan Guaidó. Recordado y derrotado. Y prófugo de la justicia venezolana. La historia ustedes la conocen. Los daños que hicieron, lo que intentaron. Nos tocó enfrentar la pandemia, mantener el plan de recuperación económica. y luego la negociación con los gringos, la mentira y farsa diplomática, la conspiración para tratar de asesinarme, y llegó el 2024 con este proceso electoral. Hemos hecho lo posible y lo imposible por la paz de la República. y lo seguiremos haciendo cada día porque amamos a Venezuela. Ustedes no saben todo lo que hemos logrado desmontar para llegar en paz al 28. porque nuestro pueblo es noble. ¿A qué está dedicada la gente? A trabajar, a convivir con su familia, con su pareja y el venezolano a disfrutar. Desde el jueves comienza la rumba. ¿O no? Desde el jueves la gente ¿para dónde vamos a ir hoy? El viernes, el sábado ¿para dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hamos jugado dominó aquí? Una parrillita, un sancocho. Sábado, domingo, la gente está dedicada a trabajar, a mejorar su situación familiar, personal, de buena fe y hemos mejorado como país. Las circunstancias duras que pasamos producto de las sanciones, del bloqueo, de las conspiraciones nos hicieron un mejor pueblo. Hoy somos un mejor pueblo de más valores, de más conciencia, de mayor alcance espiritual, de mayor fe. Somos gente mejor que ayer. Si miramos la historia hace 10 años, somos mejor que hace 10 años. como pueblo, digo, como sociedad, pero la gente está dedicada a lo suyo y hay una cosa que llaman redes sociales que crea una realidad virtual y la realidad virtual ¿quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk que desesperado va a la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk menos más que diste la cara porque sabíamos que tú estabas detrás de todo Elon Musk con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina Elon Musk va por el litio de ustedes pueblo argentino. Ya controla Ecuador es la representación de la ideología fascista en el mundo. el poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha antinatura antisociedad y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex ¿ustedes no lo vieron? Da vergüenza lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un un Twitter llamábamos antes con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas unas cajas y resulta que era un video de por ahí de una gente llevándose unos unos aires acondicionados entonces él dijo la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones las cajas que se están robando el CNE Elon Musk estás desesperado te fuiste de boca Elon Musk contrólate que te van a llevar al fracaso igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses Elon Musk quien se mete conmigo se seca quien se mete con Venezuela se seca Elon Musk ¿quieres pelea? vamos a darle Elon Musk estoy listo soy hijo de Bolívar y de Chávez no te tengo miedo Elon Musk vamos a darnos pues donde quiera como decimos en Caracas en los barrios si tú quieres yo quiero Elon Musk di donde pero a Venezuela se respeta no aceptamos intervencionismo de nadie ahora salió un padrino pues el padrino de la extrema derecha latinoamericana entonces va a decidir con sus billetes y sus millones va a decidir cuál es el poder electoral cuáles son las cifras oficiales caen en el ridículo caen en el ridículo tú le dices le muestras un mapa Elon Musk donde queda Venezuela y señala el Asia no sabe ni si dónde está parado ah que es un tipo de billete pero son son las compañías ustedes saben embajadores lo que estoy diciendo ellos dan la cara por las compañías de punta tecnológica que crea el imperio el imperio el pentágono crea tecnologías y se las pone en manos de privados que den la cara Zuckerberg Elon Musk y ellos controlan esto que está aquí la asamblea nacional tiene que abrir un debate sobre el efecto pernicioso de las redes sociales en la psiquis colectiva en la educación de los niños en la promoción de antivalores pero antivalores perniciosos y en el daño del clima del país la asamblea nacional yo le pido que junto al resto de las instituciones abra un debate nacional amplio inclusivo para que Venezuela también vaya a la vanguardia en lo que tiene que ver con el tema redes sociales y daños que le hace a una sociedad campaña electoral perseguido en cada sitio que íbamos capturamos por allá llegamos a un sitio y se capturaron a dos tipos que entraron de Colombia no lo dijimos públicamente para no alarmar a nuestro pueblo tenían un fusil con vida telescópica y estaban esperando que yo pasara por un sitio llegamos a otro sitio y capturamos a unos tipos con bombas pero yo le dije no me van a parar voy en manos de Dios que Dios me proteja que el pueblo me proteja confiemos que vamos a salir bien y salimos bien salimos adelante todas las redes sociales todas cartelizadas y complotadas todas además por las granjas las granjas de bot yo me sorprendí señoras rectoras señores rectores del CNE queridos y excelentísimos embajadores embajadoras veedores internacionales altas autoridades del estado compañero de la fuerza armada yo me sorprendí compañero Alex Satt está Alex Satt aquí entre nosotros libre libre free 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 Alex Satt yo me sorprendí Diosdado cuando le pregunté al pueblo en las más de 300 manifestaciones que hicimos sobre los bots gobernadores y me sorprendo inclusive Nahum Carmen la cava me sorprendo aún hoy la cava que es un hombre de redes conoce bien el lenguaje de las redes me sorprendo el desconocimiento que tenemos de la guerra de los bots me sorprendo porque muchos de los artistas que están acá todos muy famosos que con su arte con su arte llenaron de hermosura alegría y brillo nuestra campaña que fue una campaña de amor de brillo cuando aparecían ellos me decían no en el instagram nos masacraron los amenazaban a todos en las redes sociales y yo le decía es una guerra de bots porque nosotros no tenemos granjas de bots ni guerra de bots ¿cómo ganó mi ley en Argentina? cabalgando sobre la mentira de las redes sociales con granjas de hasta 20 mil teléfonos ustedes saben que es una granja de bots es como un local como este y tienes unos estantes eso tenemos que dar una batalla por informar al pueblo Diosdado Jorge Ñañe compañero porque hay que hacer la guerra anti bots ayer en Venezuela los bots le ganaron a los bots el pueblo le ganó a los bots y a él los mocks le ganamos a los bots y a él los mocks tienen 20 mil teléfonos doctor el así en las granjas 20 mil cada teléfono tiene cincuenta en tiktok en instagram en facebook en x cincuenta están así los bichos y aquí hay unos operadores tienen los teléfonos prendidos las 24 horas al día y aquí está un grupo de operadores con inteligencia artificial y con las más modernas computadoras del mundo unas laptops por ejemplo yo si soy operador llevo mil teléfonos y otro mil 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 ¿ustedes sabían de esto? no lo sabían entonces sale Winston Vallenilla que es un buen influencer o la cava y sacan un video como el de la cava ayer bailando y entonces dale y ponen de los 20 mil por ejemplo a dos mil teléfonos en tiempo real a enviar cincuenta sesenta mil setenta mil mensajes con memes con video y entonces si tú revisas o el que revise el instagram de la cava lo que encuentra es un basural fascista de odio 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 y odio cometen delitos de odio diariamente en las redes amenazando de muerte amenazando a la familia amenazando de persecución eso se llama democracia derechos humanos eso se llama fascismo criminal pero son los bots ellos así ganó mi ley allá entonces claro una persona que quiere acompañar la causa bolivariana lo piensa dos veces y es famoso porque le van a caer encima en las redes y son bots para generar odio el tiempo del odio lo superamos y no va a volver el tiempo del odio no va a volver ni de la intolerancia vienen tiempos de armonía de entendimiento de reencuentro de reconciliación de avance conjunto de diálogo de consenso ese es el tiempo que viene para venezuela entonces yo siempre alerto a veces no me queda tiempo porque tengo tantos temas que trabajar o tratar que dejo este tema pero este es un tema principal yo le planteo a todos los generadores de opinión a todos civiles militares policía artista a todos los que generamos opinión vamos a montarnos en una gran campaña para denunciar las campañas de odio fascista intolerante en las redes sociales contra el pueblo de venezuela contra el movimiento bolivariano vamos a montarnos en eso con fuerza fíjense que yo rompí el baneo yo rompí el baneo ¿cómo lo rompí? con el meneo por ejemplo yo voy a decir esto y estoy seguro que ahí mismo me van a censurar ahí mismo ya va que me llegan 200 mensajes mira 200 mensajes pero no los puedo contestar ahorita vamos a ver si hay algo urgente aquí ya va ya va ya va ya me mando un mensaje muy rápido aquí ya va una batalla en tiempo real por aquí que mandó este por aquí que está pendiente de los bots está bien correcto entonces tenemos un actor el golpe de estado 2002 en Venezuela fue el primer golpe de estado mediático de la historia lo dieron unas televisoras el comando del golpe de estado estuvo en una televisora y ahí estuvieron y ahí estuvieron los golpistas nosotros estuvimos desde el mes de octubre no perdón desde el mes de de marzo toda la programación de radio y televisión en Venezuela era para tumbar a Chávez toda ese tiempo lo superamos ya pero ellos utilizaron todos los medios en aquella época hoy están utilizando las redes para envenenar de odio a Venezuela porque saben que dividiendo a Venezuela sembrando odio y tolerancia se acercan al objetivo que ellos tienen que es conquistar nuestro país recolonizar a Venezuela y nos siguen subestimando como nos subestimaron en abril 2002 nosotros somos una realidad somos una realidad en Venezuela hay instituciones el ataque al CNE ha sido increíble ellos no querían que llegáramos el 28 de julio atacaron el sistema eléctrico todos los días de la campaña y la pre-campaña todos los días si yo iba al Zulia tumbaban tres torres si iba no sé dónde tumbaban dos torres un día antes capturaron infraganti gracias a la fuerza armada y a la inteligencia popular en Ureña a un grupo de venezolanos y colombianos que vinieron de Cúcuta mandados por Álvaro Uribe Vélez y Iván Duque iban a quemar para destruir de manera catastrófica la subestación eléctrica de Ureña y el efecto cascada llevaba a que se iba a quedar sin luz casi una semana ocho estados del occidente del país sin contar con la guerra eléctrica de todos los días en los teques le quitaron la luz el sábado por 20 horas todos los días ayer teníamos la información de inteligencia porque ellos hablaban en secreto pero nos enteramos de un apagón a las 12 del mediodía o un apagón en la noche de ayer y el equipo eléctrico estuvo y efectivamente agarramos a unos saboteadores de una torre clave de un lugar clave del país no voy a decir dónde que iba a dejar sin luz Caracas Miranda Aragua La Guaira y para allá o sea de Caracas para allá Miranda para allá y nosotros tuvimos que dar ese combate en silencio como decía José Martí embajador como decía José Martí en silencio tuvo que ser y en la noche también cuando empezaron con sus gritos de fraude a tratar de asaltar centros electorales que lo hicieron asaltaron centros electorales y que dice la llamada comunidad internacional que dice el nuevo grupo de Lima que se está armando que dicen de cómo golpearon funcionarios electorales toda mi solidaridad a los trabajadores trabajadoras del CNE toda mi solidaridad al personal que fue agredido asaltaron como mostró el fiscal hoy quemaron actas quemaron material electoral asaltaron centros electorales y pretendían quitarle la luz del país a las 7 8 de la noche hay detenidos en todos estos casos y el que se coma la luz no va a haber perdón se acabó el perdón para que se coma la luz contra la paz del país esté donde esté delito de odio y violencia será castigado con la ley y la constitución paz paz tranquilidad respeto a la ley y al pueblo de Venezuela y la guinda de la torta hubo un debate si se decía o no se decía y yo dije al pueblo hay que decirle todo siempre hubo un ataque a veces se utilizan palabras que no se entienden un hackeo a los nodos quien sabe eso que carrizo un nodo el hackeo a los nodos estuvo fuerte ah verdad y que te tomaste verdad si uno dice así Dios dado no el hackeo a los nodos fue brutal verdad y que hiciste tu no entiendes nada tu dices que hiciste para ganar tiempo para eso entiende los técnicos ingenieros si entienden pero un ataque masivo como nunca antes en nuestra historia al sistema de transmisión del consejo nacional electoral el ataque continúa cientos de ataques a la página web del CNE y la comunidad internacional los que se meten en los asuntos internos de Venezuela que opinan porque no hablan de eso porque callan les gusta opinar y darle consejos y órdenes a Venezuela de hacer lo que ustedes en sus países no hacen se meten en los asuntos internos de Venezuela diciendo hay que hacer esto hay que hacer aquello Estados Unidos y Norteamérica ¿cuántas máquinas auditaron cuando el presidente Donald Trump denunció el fraude que supuestamente le hicieron? ¿cuántas? ¿cuántos comunicados emitieron algunos gobiernos para exigir que se revisaran todas las máquinas cuando el presidente Donald Trump dijo lo que dijo? ¿cuántas? ¿cuántos comunicados? ¿cuántos pronunciamientos? ¿ustedes creen que Venezuela es colonia? si es colonia me van avisando porque no me he enterado de repente ya somos colonia somos una estrella como le querían gritar una estrella a la bandera de Venezuela esa estrella de repente ahora somos de la bandera de Estados Unidos y no nos hemos enterado en la realidad virtual de repente ya somos colonia y tenemos que obedecer a los gringos y entregar nuestro territorio y nuestra riqueza ustedes me van diciendo pues si somos colonia colonia un hackeo ¿qué es un hackeo? se metieron en el sistema de transmisión e impedían la transmisión de los datos para provocar lo que puede llamarse un apagón electoral no pudieron provocar el apagón eléctrico un apagón electoral y no hubiera resultados electorales y a esta hora no hubiera resultados electorales y ellos tuvieran encendidas Venezuela creen ellos creen ellos creen ellos porque ese fue el plan y transmitían con cámara en el liceo Andrés Bello aquí en Caracas cuando nos damos cuenta Nahum a las siete de la noche ocho había unas cien personas opositoras de los comanditos los comanditos fascistas esto y estaba transmitiendo en vivo todas las televisoras de Colombia RCN etcétera y estaba transmitiendo en vivo CNN en inglés y Bloomberg casualidad de verdad pensemos con sinceridad venezolanista con amor por Venezuela pensemos como dice la canción sentémonos a pensar casualidad que de repente el liceo Andrés Bello emblemático bonito que lo recuperamos para la comunidad hay cien opositores violentos violentos muy violentos empujando a los militares agrediendo de palabra a los funcionarios electorales queriendo asaltar el centro y transmitido en vivo lo que pasa es que yo tengo una sala operacional y cuando nos damos cuenta Bloomberg que no transmite nunca en vivo ningún evento la página Bloomberg que está ahí en DirecTV bueno quien tenga SimpleTV quien todavía vea televisión Canal 710 Bloomberg jamás transmite un evento en vivo en el mundo nunca nunca y estaba en vivo Silvia te acuerdas Bloomberg y los tipos gritando y mostraban las caras así horrorosas llenas de odio tensión en Caracas comienza la violencia decían apagón electoral no hay resultado se hace imposible los resultados incendia en Venezuela el 29 amanecía incendiado y quien sabe que otras sorpresitas podían tener ellos preparados pero ante cada sorpresa una respuesta contundente cívico militar policial constitucional ilegal no se equivoquen no se equivoquen con nosotros señores y señoras de los apellidos títeres de los apellidos no se equivoquen con nosotros estamos decididos a ser libres y así como los hemos derrotado en cada coyuntura en esta los vamos a derrotar también vamos a defender el derecho a la paz a la tranquilidad la democracia y la vida de esta revolución bonita del siglo XXI la vamos a defender con la constitución las leyes la unión cívico militar y el pueblo movilizado movilizado de manera permanente un apagón calcularon les puedo estoy diciendo algunas cosas pues tengo mucha información ellos calculaban primera vez que lo voy a decir el 28 de junio como el día de arranque ilusos que son hacen planes tú sabes como Guaidó no tengo el control de la fuerza armada y el 23 de febrero entro desde Cuba y llego a Caracas en 24 horas y la fuerza armada me proclama presidente así decía Guaidó y engañó a Mike Pence a Iván Duque hacia Bastián Piñera que en paz descanse al otro del Paraguay al mismo grupo de Lima que se trata de levantar ahora al difunto fracasado y horroroso grupo de Lima que ahora no tiene nombre pero es el grupo de la extrema derecha quién sabe qué más tenían por ahí en sus ilusiones o en sus conspiraciones el que se meta con pirador le sale constitución y palpote el que cometa delitos contra la paz la república la democracia y delitos de odio le sale constitución ley ley respeto a la ley y a la constitución y a las instituciones un apagón y el 28 de junio arrancaba todo ustedes saben pues todos ustedes están bien informados de lo que hemos hecho el 28 de junio arrancaba en cascada apagones por aquí apagones por allá violencia por aquí violencia por allá violencia que van a dibujar de violencia social la sociedad civil y un conjunto de otros eventos que los involucrados saben exactamente con el plan siempre de la revolución de colores de quebrar el estado desde adentro que surgiera alguien de determinado cargo público aquí otro de otro cargo público allá del poder tal del poder tal para destruir el estado desde adentro es el plan clásico de las revoluciones de colores de los gringos destruir el estado desde adentro acosarlo desde afuera formar grupos de choque como en Ucrania a embajador ruso como el golpe de estado en Kiev desde adentro desde afuera con apoyo externo una guerra híbrida por eso yo decía tanto me preocupaba también no solo el tema de los bots que la gente no lo maneje la guerra de bots diarios que hay y la utilización de todas las redes sociales para infectar de odio y fascismo a Venezuela me preocupaba y me preocupa pero también me preocupaba que nuestro pueblo estuviera en campaña electoral tan alegre que hicimos y la gente que salía muy alegre y motivada no supiera que venía atrás porque cuando yo le preguntaba al pueblo ¿ustedes quieren que vuelva a las guarimbas? el grito era era un rugido ¡no! yo le decía pero ellos sí yo sabía lo que estaba diciendo lo intentaron este escenario yo por eso he pedido que se active el Consejo de Estado de manera inmediata se active con una agenda para evaluar completamente los acontecimientos del último mes el sistema electoral en su conjunto y arrojar conclusiones sobre el sabotaje que ha vivido el proceso electoral venezolano y en particular el sistema electoral y el Consejo de Estado pueda reunir todos los recaudos de las investigaciones y experticias técnicas y profesionales y científicas y poder a muy corto plazo exponerle al país qué enfrentamos qué derrotamos y generar los cambios institucionales tecnológicos para proteger a nuestro país de futuros ataques al sistema electoral en toda su magnitud y en todas sus partes un cambio es necesario en esa dirección un cambio nosotros tenemos que impulsar una agenda permanente de diálogo ahora voy al Palacio de Miraflores a proceder a firmar el decreto para convocar al gran diálogo por la paz y por el futuro de Venezuela a todos los sectores económicos sociales religiosos culturales políticos sin exclusión único requisito respetar la constitución y las instituciones para venderle la entrada al diálogo verdad si tú vas a comprar una entrada a un concierto de Karol G que eran bien caras de paso si tú vas por ejemplo desnudo no te la venden verdad si vas borracho arrastrándote por el piso no te la venden si vas con una pistola no solo no te la venden sino que te retienen hasta que te investiguen no te dejan entrar si vas con un cartucho de dinamita tampoco verdad hasta paré en un concierto ahí unas reglas de juego se dice en la entrada se reserva el derecho de admisión te acuerdas también lo ponía en los restaurantes antes el único requisito para el diálogo es ser venezolano amar a Venezuela y respetar las instituciones reconocer las instituciones al estado al pueblo y la constitución único requisito firme y fiel firme y fiel invito a un diálogo multidimensional para seguir fortaleciendo la recuperación económica junio tuvimos el mes más bajo en inflación si esa tendencia se mantiene vamos a tener el año más bajo en inflación en 12 años vamos a tener el mayor crecimiento económico de América Latina por encima del 8% este año seguimos fortaleciendo la producción el abastecimiento nacional y incrementando las facilidades con la nueva ley de exportaciones para desarrollar al máximo la vocación exportadora tengo la plata en la mano para arrancar en marzo el financiamiento de un millón de nuevos emprendimientos eso me alegra mucho porque son un millón de familias que van a tener su emprendimiento que es un gran motor social y económico de la economía tenemos el plan de vivienda ya elaborado 3 millones mínimo de vivienda se necesita en Venezuela y vamos a trabajarlo con los circuitos comunales presidente del consejo nacional electoral voy a hacer llegar a usted la solicitud para que el próximo 25 de agosto se convoque en Venezuela elecciones generales elecciones generales para que los circuitos comunales elijan sus proyectos prioritarios para el beneficio del bienestar de la comunidad elecciones 25 de agosto y la gente vaya a votar vamos a hacer señor presidente cuatro consultas anuales una por trimestre democracia libertad participación sí constitución tenemos la forma de ir a una Venezuela mejor a una Venezuela más bella claro que tenemos todo para hacerlo y en Venezuela tiene que triunfar de manera inexorable el amor el reencuentro la espiritualidad la paz aquellos sectores de la sociedad que los volvieron a enganchar con la agenda de Pedro Carmona Estanga de Ramos Alud de Julio Borges de Capriles de Leopoldo López con la agenda de Guaidó de odio intolerancia y violencia yo le hago un llamado a que calme y cordura respeto entre venezolanos me dirijo a ustedes a los que sienten el odio más profundo y quisieran la violencia a los que marcaron casa de chavistas para asaltarlas anoche a los que amenazaron a familia niños y niñas en varios lugares del país vamos por ustedes a los que apoyaron la guarimba ayer antes de ayer a los que apoyaron a Guaidó en su fracasada incursión en la política desde la conspiración a ustedes también me dirijo esta Venezuela les pertenece a ustedes ustedes viven aquí no puede ser que por acción de odio de violencia por una improvisación por el ego y el capricho de unos apellidos pretendan echarle una broma otra vez a la comunidad tal a la comunidad tal al estado tal cuánta más sangre quieren derramar ustedes por sus acciones irresponsables cuánto más daño quieren hacer me dirijo a ti a los instigadores y autores intelectuales de esta conspiración en Guaidó 2.0 justicia solo pido justicia para que haya paz que haya justicia para que haya paz estamos en pleno segundo semestre yo quiero que todo el mundo en el segundo semestre le pongamos un camión para que el segundo semestre sea mejor que el primero y todo el que tenga su negocio su emprendimiento su comercio su actividad económica su trabajo le vaya mejor le vaya bien que nadie vaya a intentar embochinchar el país y quebrarle los sueños a tanta gente que trabaja con sacrificio para tener lo suyo el que trabaja para tener lo suyo tiene mi apoyo y tiene el apoyo de la unión cívico militar policial paz para Venezuela le hago un llamado y quiero que se entienda este llamado le hago un llamado a todos los candidatos que participaron en esta contienda ya he visto que la inmensa mayoría ha salido a cumplir el acuerdo que firmamos de reconocimiento a la autoridad electoral como esos candidatos salen a reconocer los resultados emanados por la autoridad electoral son invisibilizados es parte de la operación invisibilizarlo ayer vi algunos de ellos y hoy en la madrugada también los invisibilizan porque solo buscan voceros que ataquen que generen tensión que generen conflicto que generen odio yo les hago un llamado a todos a la firmeza democrática Venezuela no está combatiendo cualquier cosa estamos salvando a Venezuela del veneno del fascismo si Venezuela cayera en manos del fascismo y del odio toda la América se llenaría de violencia y después caerían como efecto dominó todos los vecinos y el resto de América Latina y el Caribe querían tomar Venezuela con una posición entreguista fascista violenta y criminal para que en Venezuela empezara la cacería definitiva contra todos los movimientos de izquierda populares nacionalistas progresistas del continente Venezuela ha sido desde el año 2000-2002 la contención al fascismo al nuevo colonialismo y seguiremos siendo y cueste lo que cueste con la experiencia que tenemos movimientos progresistas populares de izquierda revolucionarios antiimperialistas anticolonialistas antifascistas tengan la seguridad en América Latina y el Caribe tengan la seguridad en todo el planeta tierra que Venezuela volverá a vencer volveremos a ganar y aquí triunfará la paz la democracia la libertad la independencia y la revolución bonita del siglo XXI muchas gracias señor presidente el viejo amoroso muchas gracias a nuestro amado pueblo de Venezuela nosotros siempre venceremos buenas tardes a todos que viva la paz el diálogo la concordia la armonía y el derecho al futuro gracias amable asistencia y atención muchas gracias ha concluido el acto tienen las declaraciones del presidente Nicolás Maduro Moros con esta intervención culmina entonces este acto ha recibido además el acta de totalización adjudicación y proclamación como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela lo ha dicho recibo esta credencial constitucional del poder soberano y electoral con humildad porque soy un obrero soy un hombre de pueblo eso es lo que los apellidos no me perdonan con este resultado haré irreversible la paz fue una jornada histórica vencer al fascismo es una proeza y nuestro pueblo lo ha hecho nuevamente era parte de su discurso como presidente reelecto de la república bolivariana de Venezuela vencer el fascismo a los demonios una proeza histórica el pueblo de Venezuela salió a las calles y lo ha hecho lo ha lo ha dicho el jefe de estado recibo esta credencial del poder encargado de llevar los temas electorales de Venezuela lo recibo con humildad asumo el mandato del pueblo de llevar también nuestro país a la paz a la unión nacional a través del diálogo y hacer irreversible la paz la igualdad la dignidad de un pueblo e independencia del país también saludó al pueblo que está a las afueras del consejo nacional electoral y que permanecen aún esperándolo para felicitar este nuevo triunfo de la revolución bolivariana pidió además también a los veedores internacionales difundir la verdad de Venezuela durante su recorrido pues pudieron constatar como los centros de votación estuvieron el día de ayer es lo que ha pedido más de 900 veedores internacionales pero son invisibles para los medios y redes hegemónicas lo decía el presidente Nicolás Maduro Moro han hecho un gran trabajo al recorrer todo el país lleven la verdad de Venezuela a sus naciones además felicitaba a todo el pueblo porque supo encarar el reto de ir a una campaña electoral en las condiciones más duras lo decía también nuestro pueblo sufrió ocho años de agresión externa e interna difícil de imaginar que este país agredido por sanciones por medidas coercitivas unilaterales contra la sociedad y su economía convocar a un proceso como el que se ha convocado y salir victoriosos somos hombres y mujeres formados en el constitucionalismo estamos aferrados a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos mueve la idea de la patria de honor sentimientos muy intensos de amor por lo nuestro lo decía el jefe de estado nunca nos ha movido ni nos moverá el odio allí vemos entonces al pueblo de Venezuela que pues espera el jefe de estado con tricolor en mano alegres por esta nueva victoria de la revolución bolivariana no es la primera vez nos decía el jefe de estado que enfrentamos lo que enfrentamos se está intentando además imponer en Venezuela un golpe de estado de carácter fascista una especie de Guaidó 2.0 esta película ya la hemos vivido ya hemos visto el mismo guión pareció a los protagonistas somos los mismos un pueblo que quiere progreso y por otro lado élites amarrados al imperio estadounidense los mismos países que cuestionan el proceso electoral venezolano fueron los que salieron a tratar de imponerle a Venezuela un presidente de manera inconstitucional esto ha sido rechazado por el jefe de estado Nicolás Maduro Moros hoy están ensayando la desestabilización en Venezuela pero les digo a todos los involucrados que la película ya la sabemos y esta vez no va a haber ningún tipo de debilidad se respetará la constitución de la república bolivariana de Venezuela y no se impondrá el odio ni la mentira ni mucho menos la manipulación ni manipulación este año fueron cuatro intentos de asesinarme lo recordaba el jefe de estado Nicolás Maduro Moros militantes de este grupo de derecha pero igual perseveramos en la reivindicación de un pueblo con amor con unión nacional y nos fuimos a las calles al encuentro con la gente a levantar la fuerza esto lo decía en referencia a todo lo que vivió durante la campaña electoral allí vemos el rostro del pueblo las sonrisas la alegría de todo ese pueblo que salió el día de ayer a votar por la paz por la unión nacional por el diálogo lo decía el jefe de estado este plan lo conocemos lo decía además engañaron a todo el mundo pero en Venezuela se dio la batalla definitiva contra el fascismo contra el odio y la ganamos con el pueblo y tendrán que respetar las leyes de la república bolivariana de Venezuela las instituciones a actuar y cuidar la paz que nadie dude ni vacile es el rostro del fascismo que ya lo hemos visto y ya lo hemos derrotado lo decía el jefe de estado durante su discurso allí saluda además a parte del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país que ha venido a acompañarnos en este acto de promulgación y extensión de credenciales también vemos la presencia de los vicepresidentes sectoriales los gobernadores movimientos sociales también partidos aliados que integran el gran polo patriótico Simón Bolívar el fascismo se combate con ley con constitución y con la verdad así lo manifestaba el día de hoy el presidente de la república Nicolás Maduro Moro además hemos hecho lo posible e imposible por la paz de la república y lo seguiremos haciendo porque amamos a Venezuela nuestro pueblo noble nuestro pueblo es independiente y hoy somos mejor gente que ayer somos mejores como sociedad y la gente está dedicada a lo suyo así lo decía el jefe de estado no permitiremos que desestabilicen entonces el país la paz la paz política la paz como sociedad la paz de todo el pueblo el día de ayer a elegir el diálogo a elegir la unión nacional y a elegir las políticas de la revolución bolivariana con esta información nosotros despedimos este contacto adelante